La exposición que hice en las salitas del Espacio de Arte de Fundación OSDE, cuando todavía estaba en la calle Suipacha, se llamó Estar a gusto, y consistía en dos alfombras de gran formato que ocupaban casi todas las superficies de la sala. En ese momento yo venía trabajando en una serie de tapices en punto cruz, hechos de lana en punto cruz, sobre tela ida o cañamazo, y tenía un deseo y una curiosidad muy grande de poder llevarlos a formatos más grandes, cosa que era muy difícil porque el tapiz es una técnica muy laboriosa. Así que la invitación a hacer la muestra fue una oportunidad para hacer esta experiencia, junto con el espartano, en sus talleres de manera artesanal. Hicieron estas dos grandes piezas. Una de las alfombras es ovalada, la otra es rectangular, y en cada una de ellas hay un personaje reposando, transitando una experiencia de placidez. Un poco lo que yo busco, y he buscado a lo largo del tiempo a través de mi obra, es destacar aquellos momentos plácidos de disfrute, y de alguna forma cuestionar o subvertir la idea de lo importante en nuestras vidas, de aquellos grandes hitos que parecen determinar nuestras vidas, y darle valor a estos momentos de disfrute, de calma. Fue muy curiosa la inauguración, fue muy divertida en realidad la inauguración, porque al momento del montaje empezamos a pensar si, bueno, qué hacemos, si la gente puede pisar las alfombras, si no puede, porque en definitiva son alfombras, y decidimos pedirle a la gente que se saque los zapatos para pisarlas. Y, bueno, tuvimos una tremenda recepción, la gente estaba descalza en la muestra, circulaba, pisaba las alfombras, como transitando una experiencia de mucha familiaridad, casi hogareña, de mucho disfrute, al sentir lo mullido de la alfombra, y, bueno, creo que ahí terminó de completarse un poco esta experiencia, que yo siempre estoy buscando con mi trabajo.